Esto no se sabe donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo No me digas mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente tu corazón Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo Esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Llegó a su regalo Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo No me digas Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado En hotel Es evidente Tu corazón Yo gané Y la bendita broma No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo Esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo Esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Más por qué quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se dañe el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe Dónde vayas a parar Mami Romeo Santos Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mábal se quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se dañe el diablo Y no me digas Mábal te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Y de una barranca pa' abajo Y de una barranca pa' abajo Mi amor Mi amor yo a ti Te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe Dónde vayas a parar ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Más por qué quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se dañe el diablo No me digas Tu amor te quiere Porque tiene un doctorado Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revoluc Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mábal se quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llego a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se dañe el diablo Y no me digas Mábal te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llego a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Llego a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mami ¿Qué quiere? Porque tiene un doctorado Enjoderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llego a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo No me digas Tu mamá te quiere Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado Enjoderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe Dónde vayas a parar ¡Mami! Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Me lo he envenenado Me lo he envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Y una barranca pa' abajo Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Es evidente Tu corazón Yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En odel Es evidente Tu corazón Yo gané Y la bendita broma No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe dónde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu cu- Going, going, going I don't know where I'm going, going, going Well, I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling apart Yeah I'm falling apart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y una barranca para abajo, se me lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones ¡Suena Martínez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños, le voy a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca para abajo, se la lleva el diablo Esto no se sabe donde vayas a parar ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Más de qué Porque tiene un doctorado Y joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llevo a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo No me digas Yo no te quiero Porque tiene un doctorado en hotel Y es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Y en su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe dónde vayas a parar ¡Mami! Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mábal te quiere Porque tiene un doctorado Y joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llevo a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo No me digas Mábal te quiere Porque tiene un doctorado En su cumpleaños Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llevo a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Cause I don't need ya I don't need ya No When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No Why you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No 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 Abajo la lleva el diablo Aquí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolucion Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos Enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Abajo se la lleva el diablo Esto no se sabe donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tu mejor es el divorcio Tu mejor es el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Abajo se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Abajo se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja No se va Mi plan Lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Abajo Se la lleva el diablo Esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto Cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas De mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mami Te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llevo a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Se dañe el diablo No me digas Tu amor te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón Yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llevo a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca Abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra De bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez No quiere vernos feliz No quiere vernos No quiere vernos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.